Este día 9 de mayo recordamos el nacimiento y vida de John Forrest Fawcett Knight. Nació el 9 de mayo de 1901, falleció el 23 de febrero de 1976. John Forrest Fawcett Knight fue un actor cinematográfico y televisivo de nacionalidad estadounidense, que a lo largo de su carrera actuó en más de 180 filmes entre los años de 1929 y 1967, usualmente interpretando a compañeros del héroe cowboy. Nacido en Fremont, Virginia Occidental, era el tercer hijo de James y Olive Knight y se educó en la Universidad de Virginia Occidental, donde fue animador y estudiante de derecho. Escribió una canción animadora, la cual es todavía utilizada con frecuencia por la banda de la universidad 90 años después. En el college formó su banda propia y tocaba la percusión, hasta que decidió dejar los estudios para dedicarse a actuar en espectáculos de bodeball y big bands, como la de Irving Aronson y George Olsen. Finalmente, sus dotes para la música y la comedia le llevaron a Nueva York, donde actuó en el Earth Carol's Banneries de 1927, y en el circuito de Broadway con las obras Here's How y Need Waiber's Gambles. En los carteles aparecía con su apodo Fussy, que se le había dado a causa de su peculiar suave voz. Mientras hacía giras con bandas, Knight llegó a Hollywood y actuó en varios cortos musicales para la Metro Golden Major y la Paramount Pictures entre 1929 y 1932. Mae West le dio su primer papel destacado en She Done Him Ground, el cual siguieron actuaciones en multitud de películas a lo largo de los siguientes 30 años. En la década de 1940, trabajaba principalmente en el género Wainster, y en 1940 fue votado como una de las 10 estrellas más saquilleras del western. Knight se hizo famoso entre las generaciones más jóvenes cuando coprotagonizó con Buster Crabble la serie televisiva de 1955, Cacta Gallant and the Foreign Legend. Más adelante y ya parcialmente retirado, Knight continuó actuando ocasionalmente en el cine y en la televisión. Fussy Knight falleció en 1976 mientras dormía en el Motion Picture Country House y en el hospital de Goodland Hills en Los Ángeles. Fue enterrado en el cementerio Balaja Memorial Park de Bourbon en California. Esto fue parte de la vida e historia de John Farris Fussy Knight en el aniversario de su nacimiento este día 9 de mayo.